En este bloque vamos a hablar de familias de escasos recursos que tienen hijos que viven con discapacidad física o intelectual. Necesitan ampliación de facilidades para integrar a sus vástagos a la educación especial que sigue siendo muy costosa y difícil acceso para ellos. Martina Espinal, con la primera de dos entregas sobre accesibilidad a la educación especial a propósito del Día Mundial de la Rehabilitación, nos cuenta más. Entre sollozos, esta madre de un adolescente con discapacidad del habla, define la situación que ha vivido con su hijo antes de integrarlo a una escuela de educación especial. Es difícil, pero Dios me da la fuerza. Doña Miguelina vive en Santo Domingo Oeste y explica que aunque hace un mínimo aporte en la escuela de educación especial Jordi Brosa, de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, donde le aceptaron a su hijo, le cuesta mucho dinero y esfuerzo trasladarlo todos los días. Nada más con el gasto de pagar transporte y cosas así, más o menos. Es que con los niños y adolescentes con alguna discapacidad física o intelectual, en las escuelas de educación especial siempre se puede lograr que aprendan, explica la profesora de educación, Joe Wilkirx Núñez. No hay límites. El límite lo pone usted. Esos niños nosotros tratamos como si fueran niños regulares. No los limitamos en nada. Ella, al igual que los demás profesores de educación especial, dice, es un derecho que estos niños y adolescentes sean integrados a la educación para elevar su calidad de vida. Y en ese sentido, las familias dan sus testimonios de lo que ha pasado con sus hijos en las escuelas de educación especial. Es un poquito difícil porque yo tené, vamos a decir, un comportamiento diferente. Es un poquito difícil por eso, pero a la misma vez es una bendición de Dios. Encontrar un espacio en un centro de educación especial en Santo Domingo es difícil, pero más aún en el interior. La Asociación Dominicana de Rehabilitación es la que a la fecha ofrece mayor accesibilidad. En las escuelas de educación especial que maneja la Asociación Dominicana de Rehabilitación, se reciben a los niños con alguna condición física o intelectual a partir de los tres años. El psicólogo Lewis Volkes, quien trabaja con niños y jóvenes autistas, sostiene que la educación especial debe extenderse a todo el país, argumentando que para la sociedad poder seguir creciendo, ellos deben ser tomados en cuenta. Si ellos no crecen, nada más están creciendo, digamos, una parte. Entonces, vamos cojeando. Es como si un pie crece y el otro no. Entonces, ya vamos a estar cojeando. Es que son niños y adolescentes con las mismas necesidades de aprender que tienen los demás. Todo esto demuestra la necesidad de una mayor inversión en educación especial. Es que en el país hay cientos de miles de niños, adolescentes y jóvenes que no están recibiendo ningún tipo de educación por falta de espacio. Así que las autoridades y el sector privado deben prestar más atención para que los niños con una condición especial también puedan recibir educación. Martina Espinal, Noticentro.